Dentro de la Wicca como tal no hay mandamientos, pero sí hay algo que se le conoce como la REDE, que es la ética moral, que también es como súper extraña porque una de las normas es haz lo que quieras mientras a nadie dañes, pero ese mientras a nadie dañes puede ser realmente muy... El tema que lo que vos me estás diciendo también yo te podría decir que como me dijiste al comienzo, como no hay un lineamiento supremo, que esto es lo que sucede con el africanismo, dentro del africanismo no hay lineamientos para todos los grupos por igual, por lo cual hay algunos que hacen sacrificios de animales, hay otros que no, hay algunos que hacen sacrificios de animales y de personas, los hay. Por eso yo no podría descartar, no descartaría que dentro de este tipo de grupos alguno desvirtúe esas doctrinas para llevar adelante este tipo de sacrificios diciéndole que es un bien mayor, ¿no? El sacrificio de animales y de personas. Yo no lo descartaría. Exactamente. Yo te digo que yo sepa, no he conocido como ningún caso porque están muy enfocados hacia el ambientalismo, ¿no? Con este discurso de somos uno con la naturaleza, somos parte de la madre, de la naturaleza, de lo que nos rodea. Entonces, si es como un mandamiento, digamos, no escrito, el no hacer sacrificios con los animales y como tener esa reverencia hacia lo natural y los animales, sí, pero tampoco descarto, como tú dices, ya lo que vamos a llegar un poquito más adelante, que lo hagan. Bueno, digo, al final de cuentas es un es esto, no es como una regla no escrita, porque también justo este gancho hacia el ambientalismo jala público más joven, gente un poquito más influenciable o que quiere hacer algún cambio. Por eso también te decía del capítulo de la Gnosis, me identifiqué muchísimo, porque lo que contaba esta chica de que tenían ellos como otros grupos que decían, oye, no, pues vamos a conectar con la naturaleza y a reforestar y todo, esto también se hace. Entonces es un patrón muy similar, porque a través del ambientalismo y querer hacer un cambio, puedes captar la razón. Ecologismo, derechos humanos, feminismo, todo esto son ganchos que utilizan según la conveniencia para captar a personas, a jóvenes, que idealistas, que creen que se puede mejorar el mundo, bueno, yo también lo creo, ¿no? Pero va dedicado a esa gente y el tema de este tema de sacrificios, quizás que no es en el comienzo, pero yo lo que veo habitualmente desde mi experiencia, que por más que sean ecologistas, animalistas y demás, llega un momento en que te dicen, hay que hacer un sacrificio. O sea, tampoco me estoy refiriendo a asesinar a un ser vivo, sino que parte de ese sacrificio es ir en contra de la propia doctrina, de lo propio que uno impulsa, ¿no? Por ejemplo, si vos sos animalista, te dicen, bueno, un sacrificio importante para vos sería sacrificar a un animal. Entonces, lo hacen como para coercionar la mente, ¿no? Para arribar esos límites que tiene la mente. Límites en lo sexual, límite en lo sanguinario, en lo que uno es capaz de tolerar. Y sí, te van a decir que vos tenés que tolerar y aguantar para crecer, para evolucionar, te van a decir que ese castigo es parte de esa evolución y te van a felicitar. O sea, primero te van a acoger y después cuando te hagan hacer esos rituales horribles o cuando vos veas que te están abusando sexualmente y te van a decir, está bien, está bien que te duela. Porque el dolor es parte del crecimiento. Perder a un ser querido, abandonar a tu familia, abandonar tu trabajo, todo lo que es desapego, dolor, eso ellos lo vinculan con, ah, estás creciendo. Por eso hablo de que quizás que en un comienzo no, pero se va desvirtuando todo muy rápido dentro de estos grupos coercitivos y más cuando vinculan el tema de la naturaleza, rituales. Es como que van subiendo la apuesta constantemente, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Aquí lo que yo vi no era como tal, te digo, sacrificios animales, no eran sacrificios personales. Justo ahorita que decías lo del desapego, me brincó muchísimo. Un ejemplo, antes, de hecho una semana antes de esta experiencia del Temazcal que te comentaba, la persona que llevaba el grupo en Querétaro me dijo, para entrar al Temazcal tienen que hacer sacrificios y tienen que ser abstemios durante una semana mínimo de sexo, de cigarro, de alcohol, de drogas, no pueden comer carne, como cositas ligeras, puro pollito y atún, para que tu organismo se purifique, se desintoxique, porque si entras al Temazcal, yo en ese momento fumaba, si entras al Temazcal y no dejaste de fumar una semana, si no estuviste en abstinencia, pasando esa abstinencia, te vas a enfermar, te va a pasar algo en el Temazcal si no te abstienes. Sí, igual yo quiero decirte por qué lo hacen también, hay una doble razón. Cuando hay grupos, primero lo hacen para desbalancear la mente de las víctimas. Todo cambio rápido, extremo en la dieta, por ejemplo en una adicción que tenés, o sea, dejar de fumar de un día para el otro, te revoluciona la cabeza. Generan un desbalance hormonal químico que ya te juega a favor de ellos para que la coerción sea más rápida. Y la doble intencionalidad de esto es que hay drogas alucinógenas que para consumirlas debés tener estos cambios en la dieta, porque si no realmente te podés morir durante el ritual. Por un tema fisiológico, no ritualista, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca, para consumirla, para participar de uno de estos rituales, tenés que cambiar la dieta alimenticia rotundamente, tenés que comer 60 días antes, no podés comer carne, tenés que comer, tu alimentación tiene que ser a base de vegetales y semillas. Te lo dicen porque si no, parte de ese brebaje está hecho con una sustancia que te hace ir de cuerpo, te hace vomitar e ir de cuerpo. Por lo tanto, si vos no tenés bien hecha la dieta, te podés morir durante el ritual. Inclusive, no podés consumir medicación psiquiátrica. Y este es el gran problema, que muchos de los jóvenes que captan, bajo la promesa de vamos a curar tu depresión, vamos a curar tu bipolaridad, tu esquizofrenia, le dicen no tenés que tomar la medicación psiquiátrica. Ahora, ¿qué sucede? Que esos rituales, como son realizados en lugares muy alejados, muchos de estos jóvenes terminan desapareciendo, no sabemos muchas veces, no sabemos a causas reales de qué, pero en la mayoría de los casos es o durante ritual o derivado de no tomar la medicación. Esos chicos se terminan accidentando, se terminan viajando a otros países, terminan perdidos en otras ciudades, desconectados por años de su familia. Y esto sucede muy habitual. Por eso te digo que hay un doble sentido en el tema de la dieta, las adicciones, no fumés, no es solamente el sacrificio de hacerlo. Exacto.